Bueno, mi nombre es Eugenia Trincinetti, bueno, juego en la selección de Argentina en el club donde empecé a jugar, es el club San Fernando bueno, ahí básicamente toda mi vida, hace cinco años que juego Bueno, ¿y cómo viste recién el partido contra Uruguay? Lo vimos bien, al principio más o menos que nos costó un poco afianzarnos un poco pero luego supimos definir bien y finalizarlo bien, concretar Besos para toda la gente de Argentina